Iniciamos con el tipo de herramientas que necesitamos. La verdad es que es muy fácil limpiar el aerógrafo. Como verás, no son tantas herramientas las que necesitamos. No, no es cierto. Antes de empezarte a hablar de cómo limpio el aerógrafo, te muestro este limpiador. Ya había hablado de él. Es un limpiador que consigo en el Walmart o en las papelerías. La verdad es que vale la pena. Sirve para el aerógrafo. Quiero mostrarte también este acople rápido que sirve para la manguera, en el que puedes acoplar y desacoplar rápidamente incluso dos, tres, cuatro aerógrafos los que tengas. Ya que salió en pantalla, te hablo de este filtro. Es un filtro que va directo al aerógrafo. Un filtro de aire y aceite muy aparte del que tengas en tu compresor. Bueno, esto te ayuda a filtrar el agua que puede haber en exceso. Es importante que sepamos las partes del aerógrafo. Te voy a dejar en la caja de comentarios aquí abajo, en esta partecita de aquí abajo, un PDF para que tengas las partes del aerógrafo. Y bien, ahora sí vamos con la herramienta. Estos cepillitos son muy comunes. La verdad es que los consigues en todas partes. Hay otra forma de conseguir cepillos que son estos cepillos dentales que también sirven para la limpieza. Tenemos también este tipo de alambritos que vienen desde el más del guiatito hasta el más grueso que sirven para despegar pintura que pueda haber pegada en el cuerpo o cono o en las partes diferentes del aerógrafo. Y esto creo yo que se vuelve fundamental. Es un punzón. Es muy, 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 muy delgadito que sirve para limpiar el cono. Y ahorita te explicaré cómo irlo limpiando. Esta es una grasa. Normalmente la venden para coches o vehículos a control remoto. Pero también existe las marcas de diferentes aerógrafos. Vale la pena. Te voy a ir mostrando también qué parte se engrasa y qué parte no se engrasa. Este es un aerógrafo de triple acción. Le dicen así porque tiene la acción de tirar aire. Cuando presionas tira aire. La otra acción es cuando regresas hacia atrás sale la pintura por el cono. Y la tercera acción es poder regular la presión directamente del aerógrafo y no tener lo que hacer desde el compresor. Bien, pues iremos desarmando el aerógrafo. Si lo quieres ver más a detalle en la parte derecha de tu pantalla hay unos puntitos. Ahí puedes ponerlo en cámara lenta. Lo adelanto un poquito para que nos hiciera tedioso. Y en las partes importantes vamos a ir haciendo pausas. Esta parte es bien importante. Ya quité la boquilla de aire. La quito junto con el obturador. Y lo que hago es desatornillar el tope de la aguja. Lo desatornillo para liberar la aguja. Y entonces lo que hago es empujar hacia adelante la aguja y la saco por adelante del cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Que protejo de esa forma la punta de la aguja al sacarla por atrás del cuerpo. Si hay materia ahí seca, bueno, nos puede enchuecar la punta, ¿no? Otra de las cosas en la boquilla de aire va el obturador, que es este pequeño conito, o le decimos cono. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una de las partes que te comentaba que hay que tener engrasada porque tiene un pequeño horning o empaque que tenemos que tenerlo hidratado siempre para que funcione correctamente. Pues continuamos quitando el resto del cuerpo, el soporte de guía de aguja, palanca de gatillo, etcétera. ¿Qué es lo que hago yo? Yo en un topperware o en un traste vierto agua, agua de garrafón o agua limpia y le pongo un chorrito del limpiador que te comentaba al principio y lo dejo un ratillo, no mucho tiempo, hay muchas piezas en el aerógrafo, pero ninguna de ellas se oxida con facilidad y empiezo con los cepillos. Primero ocupo el cepillo grueso, uno de los más grandes, para empezar a tallar la copa o casoleta. En alguno de los casos trato de ir también limpiando el cuerpo del aerógrafo a forma de que quede lo más limpio posible de pintura. Ahora con el cepillo más delgado, meto todo el cepillo, voy haciendo ahí una especie de lavado para que salga hasta el otro lado del cuerpo, en esta zona en donde se acumula mucha pintura. Lo mismo hago en la boquilla de aire, cepillo bien 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 la boquilla para retirar todo el exceso de pintura y luego con el mismo cepillito o si quieres con la misma mano, vas limpiando absolutamente todas las piezas. Aquí es donde entra el punzón, hay que tener mucho cuidado para que no abocardes el obturador o el cono si haces mucho esfuerzo hacia adelante, es posible que lo abocardes, lo hagas más grande y entonces la aguja no tenga la acción necesaria para sacar la pintura y es muy fácil que te escupa la pintura. Ahora engraso las zonas, que zonas en graso, en donde va el gatillo, podrías quitar la pieza de abajo pero bueno, es más fácil hacerlo así. Engraso esta parte de aquí que es un tornillo que se puede quitar pero solamente para limpieza muy profunda y la zona del gatillo, todas estas zonas las en graso porque son zonas que tienen siempre mucho movimiento y es importante tenerlas engrasadas. Y ahora pues va el armado, como te dije al principio, quieres aventarte, ponle ahí en YouTube para que se vaya más lenta la toma y veas menos cuadros y así puedas ver el armado. En esta parte es importante el obturador o el cono que no aprietes demasiado, no gires. Va a llegar un momento en donde la misma llave va a ser un tope, ahí es suficiente. Si aprietas un poquito más lo vas a romper, de eso estoy seguro. Ahora la aguja y la colocación de la aguja de la misma forma. La meto en la boquilla de aire, ya con el obturador, estoy cubriendo de esa forma mi aguja y la punta de mi aguja. La meto al cuerpo y luego enrosco y de esta forma estoy cubriendo toda la punta de la aguja. Coloco el tope de la aguja y tenemos literalmente armado el aerógrafo y lo complicado del aerógrafo. Trato de hacerle una limpieza muy a fondo, desarmando absolutamente todo por lo menos una vez al mes para tenerlo en condiciones. Pues banda, así limpio yo el aerógrafo, como les digo siempre, una hora de plástico al día no hace adicción. Nos vemos pronto banda, gracias por vernos. Suscríbete, por favor, suscríbete. Suscríbete, por favor, suscríbete.